Buenos días, son las 7 de la mañana, la verdad es que me he levantado más temprano que en un día laborable, es así un poco de locos. Estamos a 14 grados, que aquí es frío para nosotros, y nos vamos a bucear a la reserva de colombretes. No he ido nunca a bucear, sí que una vez hacía el snorkel, así que esta va a ser mi primera vez con un grupo que de momento no conozca a nadie. Pero eso, estoy nervioso, como siempre, tengo muchas ganas de conocer cómo es la reserva de colombretes. Es uno de estos sitios del Mediterráneo que está súper protegido, por lo tanto hay mucha, mucha vida. Nos estamos ahora preparando, que nos están dando ya el lastre, la botella, y nos estamos equipando, y nada, ya hacia el barco otra vez. Y empieza una nueva aventura, colombretes. En una hora os vamos a ofrecer un bocadillo, lo hacemos en el momento, es de tomate con jamón, ¿nos gusta a todos? Sí. No, 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 qué va, vamos. Perfecto. Desde el puerto de Castelló hasta las Islas Colombretes hay una distancia de 30 millas náuticas, unos 55 kilómetros. Es recomendable informarse con tiempo y reservar el viaje. La reserva es un archipiélago de varios islotes de origen volcánico. El área emergida es de unas 16 hectáreas, rodeada de 4.400 hectáreas de superficie marina protegida. Es muy importante ser respetuoso, seguir las normas y sobre todo disfrutar de esta maravilla natural. Está amaneciendo, y qué guay, esto deberá amanecer mientras vamos hacia el este. Sí, sí, qué guay. Bien, bien, preparados para meternos en el agua. Arrancando la mañana. ¿Qué tal vamos? Muy bien, un día estupendo. ¿Qué tal? Tengo un cielo despejado, es buena mar. Tengo un cielo despejado, es buena mar. Tengo un cielo despejado, es buena mar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!